hola bienvenidos una vez más a este canal yo soy Víctor Kuleli y hoy te voy a hablar de La Tarea película mexicana dirigida por Jaime Humberto Hermosillo una película difícil de encontrar una película difícil de ver pero si logras encontrarla que yo sé que está a lo largo de internet yo creo que te va a parecer una película muy buena una película que me inspiró me hizo pues bueno crear vídeos me gusta hacer vídeos me gusta ver películas mexicanas me he dado cuenta que a ustedes les gusta las películas mexicanas por ahí dejamos el vídeo de santitos una película de los 90 que no es muy conocida esta también es de los 90 de 1991 y es de un director bastante laureado bastante conocido en nuestro país ha hecho películas interesantes como doña arlinda y su hijo que no he visto matiné que tampoco he visto no hay varias películas que ha hecho que no valió mucho la pena que ya le he seguido el ojo sin embargo me decidí con la tarea por el tema que tocaba por la duración también una película que no llega a la hora y media dura 80 minutos máximo 85 minutos y al final genera una respuesta interesante en la audiencia de qué trata la tarea o también como su nombre lo dice o el nombre largo no me acuerdo a veces de los nombres como tipo de viñárritu no aunque vieron man o la inesperada virtud de la ignorancia o esta de bajar lo que va a salir no que acaba de comprar netflix que es crónicas falsas de un recuerdo algo así no se está un poco extraño bueno pues aquí esta película de la tarea tiene también un subtítulo que más o menos va así como la pornografía salvó de una a una familia divorciada o con problemas de la del aburrimiento y mejoró su situación financiera algo así uff qué buena película de verdad lo mejor es no oír es ir a verla o verla sin saber nada de la trama yo les voy a contar los primeros 15 minutos 20 minutos quizá quién nos va a contar nada más me gustaría hablar un poco más analizarla con spoilers y todo pero es una película que creo que pierde mucho aunque es buenísima que pierde si hablas de ella y hablas de su final todo lo que va a ir pasando bueno esta película está protagonizada por solamente dos personajes tenemos a maría rojo y tenemos a josé alonso maría rojo si recuerdan el vídeo de danzón que tenemos por aquí que aquí lo vamos a dejar les dije que nunca la haya visto tan guapa como en danzón bueno la tarea y creo que es del mismo año entonces queda estaba en su prime maría roja de verdad es impresionante su papel impresionante todo lo que pasa en la película de verdad es impresionante y josé alonso que me recuerda en unas partes a toni dalton no sé por qué me recordó a toni dalton a este personaje de la lo salamante que también salió matando caos su personalidad me pareció bastante fresca bastante juvenil bastante interesante estos dos personajes se encuentran en la casa del personaje de maría rojo que se llama virginia al parecer ella lo está esperando porque pues básicamente quiere tener relaciones sexuales con él básicamente y qué es lo que quiere hacer bueno quiere grabar quiere grabar este encuentro sexual y cómo es que lo logra cómo es que qué va a pasar no bueno pues lo graba en una cámara de hd es una cámara vieja que resulta ser la cámara que nosotros vamos a ver en toda la película la cámara a veces podrá moverse dependiendo de las acciones de los personajes o quizá podrá estar fija toda la película que los dejó a su consideración a su mente a su criterio es un experimento obviamente salido del teatro básicamente una película con un solo una sola locación con solamente dos personajes pero que al final logra deslindarse de esta parte teatral por básicamente el tema de esta película que no quiero spoilear demasiado pero debo de confirmarles debo decirles que tiene su razón de ser una película no es como que digas bueno estoy viendo teatro filmado no está muy bien pensada la película obviamente quizá dirán bueno estos 85 minutos logrará su cometido no hay personaje de maría rojo no sabemos tendremos que ir poco a poco develando los secretos de esta pareja dispareja porque los primeros 5 10 minutos no estoy dando demasiado spoiler ellos no se han visto en mucho tiempo entonces como una algún tipo de reconciliación o algún tipo de volver a verse después de tantos años y de esos recuerdos de la juventud que bueno te quedan como recuerdos y que a veces pican y molestan en las madrugadas sobre todo no es una película perfectamente interpretada por estos dos personajes tanto maría rojo como josé alonso nos entregan una actuación impresionante impresionante en cualquier sentido cualquier sentido cualquier sentido de verdad lo digo cualquier sentido hay cosas que quisiera contarles pero no puedo pero debo decir que los actores dejan literalmente todo por sus papeles todo hay cosas que me gustaría descubrir de la película pero a veces no me gusta debo confesarles esto a veces no me gusta ver muchos back to day o sea detrás de cámaras back to stage o lo que se llama behind the scenes porque me gusta mantener la ilusión del cine vivo no obviamente sabemos que es una película sin embargo hay cosas que quisiera conocer de esta cinta de cómo se realizaron algunas secuencias que aparecen en ella a lo mejor algún día lo haga pero me gusta mantener el suspenso me gusta mantener la incertidumbre de lo que está sucediendo en esta pantalla vemos muchos bueno escuchamos muchos diálogos como les digo la cámara realmente no se mueve demasiado estamos siempre en la misma locación los personajes a veces van a entrar y salir como si fuéramos también un teatro una tramoya un escenario pero bueno la película en ningún momento es aburrida al menos para mí en ningún momento la sentí aburrida la sentí lenta la película en cambio la sentí muy rápida pasan muchas cosas no quizá podría ser un una historia sencilla una historia que podría haberse dado para un corto metraje o un medio metraje por la sinopsis de ella no dice bueno que tanto puede pasar bueno pues pasa demasiado no eso sí no se les recomiendo verlas con sus padres no quiero espoilear demasiado pero bueno no es una película para pasar en familia es una película para reposarlo un poco verla solo quizá verla con la pareja pero bueno tiene escenas para el recuerdo el guión es excelente excelente tanto las actuaciones como habíamos comentado la fotografía en este caso este sentido de experimento voy a vista no algo muy jane que quizá no algo muy sentirnos parte de esa de ese experimento de esa tarea quizá por llamarlo de algún modo nos hace sentir sentirnos cercanos a estos personajes también son personajes que podrían ser cualquier persona de clase media en méxico la película ya tiene 30 años que se estrenó 31 años y no ha cambiado muchas cosas al momento de cómo hablamos de cómo nos comportamos de lo que pensamos en este país eso también ha hecho que la obra sea atemporal no es un departamento cualquier otro que cualquier soltera podría tener tampoco vemos el departamento lleno de muchas cosas salidas de realidad es una película completamente realista un neorealismo podríamos decirlo así y que me ha hecho enamorarme del cine de Jaime Humberto Hermosillo seguramente buscaré pronto matine que esa ya la tengo muy bien identificada esa la quiero ver y si me gusta mucho probablemente la tenga aquí en el canal de verdad que les recomiendo encarecidamente la tarea tiene una secuela que se llama la tarea prohibida no la he visto también tiene buenas calificaciones yo la encontré en leer box las críticas y las calificaciones probablemente la vea y si me gusta mucho bueno hacemos secuela este vídeo no sé qué tal sea la secuela de la película pero la dirigió el mismo director me parece que sale también maría rojo en todo bueno puede que las cosas sean similares y si llega a ser lo mínimo la mitad lo que fue la primera película del 91 bueno con eso tiene mi tiempo ganado de verdad es una gran película deberían checarla deberían observarla y ver qué piensan si ustedes ya la vieron si ya la pudieron ver pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios es una excelente película de las mejores películas mexicanas que he podido ver en los últimos tiempos la película no es tan vieja 30 años de los 90 y me gustó muchísimo de horas que me gustó bastante me gustaría hablar un poco más de ella con un poquito de spoilers pero de verdad es que yo creo que no hay que reunir a veces la sorpresa sobre todo una película que no se ha visto demasiado y que es muy infravalorada muy poco conocida y necesita espectadores porque cine mexicano tiene productos de gran nivel pero a veces están enlatados a veces están olvidados y aunque a mí no me vea mucha gente a mí me encanta hablar de esos proyectos y espero que a ustedes les guste oír acerca de estos de estas películas eso ha sido todo espero que te haya gustado dale like al vídeo compártelo con tus amigos suscríbete si no estás para que este canal de esta comunidad siga creciendo yo soy Bruno Kuleli nos estaremos viendo en el siguiente vídeo